Esta semana quiero recomendarles un producto que había estado evaluando desde 2017 y que le recuperé el gusto ahora en 2018 y me refiero a la cafetera Nespresso Expert. Es una cafetera parte de la línea de productos de esta compañía, pero que cuenta con la posibilidad de poder preparar vía bluetooth una taza de café a través de una aplicación, tú lo conectas e incluso puedes personalizar tu bebida, es decir, poner la cantidad exacta que quieres de café, la cantidad de agua, la temperatura, etcétera. Tiene un precio promedio por ahí de los seis mil pesos y bueno, creo que para los amantes de café será una gran alternativa. Recomendación para los amantes de Instagram que quieren tener por ahí un feed más bonito, más parejo, con fotos más profesionales. Yo creo que la mejor aplicación hoy por hoy para hacer Instagram lucir increíble es Snapseed. Yo la uso, yo sé que mucha gente la conoce, no es nueva para nada, hay que picarle porque hay muchas herramientas y muchas opciones, pero son los mejores filtros como por ejemplo el grano película que deja la fotografía mucho más dramática, el fuera de foco funciona súper bien, hay una herramienta que se llama selectivo que puedes dejar como solamente una parte de tu foto más colorida, más brillosa, así que vale la pena que echen un ojo. ¿Qué tal amigos de Geeks y Gadgets? Bueno, pues esta semana uno de los productos de tecnología que más me llamaron atención sin duda alguna fue el Mavic Air. Este pequeño drone portable presentado por la compañía china de drones DJI que también es conocida por otros drones como Spark y Mavic Pro, el cual logra plegarse para tener un tamaño un poquito más grande que un iPhone 7 Plus, pero además tiene la ventaja de contar con una cámara de 12 megapíxeles que tiene la capacidad de grabar vídeo en 4K a 30 cuadros por segundo. El drone también viene incorporado con una batería para darle vuelo de autonomía hasta 21 minutos, que son 5 minutos más que el Spark y además cuenta con un software especial conocido como Flight Autonomy 2 que le da un sistema de vuelo inteligente mucho más seguro y asistencia en vuelo para el usuario.